Voy a contestar al ex primer ministro que él dice que en este programa aquí responsable por el rating que yo me prendí de él y que casi lo difamé diciendo que él había pagado el estadio de Alianza Lima. A ver, señor Otarola, yo no tengo la culpa de que el día que usted estaba en ese estadio habían periodistas a su costado. Periodistas de verdad, dicho sea de paso. No hay ayeros ni amiguitos de usted. Y uno de ellos me llamó y yo que hice cumplir y sí apagaron el estadio de Matute. Que usted ahora lo niegue como negó, como Pedro negó a Yaciré es su problema, su conciencia. Usted dijo que la había visto una sola vez o dos a la señorita a la que le abría la refrigeradora. ¿Cómo haríamos? Segundo, yo lo conozco, usted es un bravucón. ¿Es un irrespetuoso? Claro que lo es. Lo gocé en Cade. No lo gocé, lo sufrí en Cade. Porque su intolerancia, usted que se llama demócrata y que quería ser presidente de la República, lo llevó a tal grado que prohibió, que ordenó públicamente que me cerraran el paso, ¿no? En su famoso cóctel. Y la verdad es que, o sea, ni siquiera me interesaba estar en ese cóctel, pero sí quería arrancarle alguna declaración. Y bueno, ya, mandó a sus matones. Está bien, ¿qué vamos a hacer? No se preocupe que no voy a regresar a Cade. Y usted tampoco, dicho sea de paso. Menos ahora, después de lo que están contando de usted. Tercero, que sí estoy de acuerdo en una cosa, de todas las tonterías que ayer ha gritado. Creo, sinceramente, que el Ministerio Público tiene que investigarlo. A usted, a Yaciré, a Marta Moyano, a Carelin López, a Marita Barreto, y siguen firmas. Porque hoy día estoy convencida de que existe un círculo muy cercano a usted, que tiene que ver con Dina Boluarte, también que le investiguen a Dina Boluarte, a usted, a la señora Patricia Benavides, sobre todo a Barreto, porque todo es muy raro, ¿no? Cuando usted le manda saludos al filósofo, y me encantaría entrevistarlo, señor Otaro Lapara, que nos cuente toda la verdad de la milanesa. A los dos días de que él está detenido, liberan al chino. Qué raro, ¿no? ¿Cuál fue el canje? ¿O cómo fue el canje? No vacamos a Dina, no prospera la denuncia constitucional y nosotros te damos al chino. ¿Cuál fue el acuerdo con Fuerza Popular? Porque me acuerdo que usted, un hombre de izquierda, luego salía y parecía el representante mayor de la fuerza fujimorista. No lo sé qué habrá pasado. Pero aquí hay varios entuertos. A mí lo que me parece rarísimo es que usted diga que no conoce a Carelín López. Bueno, es su palabra contra la de Yaciré. Qué raro que su expareja haya dicho que cuando regresó de Tarapoto, cuando la trajeron, cuando el gato, que supuestamente es un enviado de usted, la trae a la capital, la lleva a la casa de Carelín López, de la famosa doctora Lisbeth, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Por qué la llevaría, se ha preguntado usted eso? Y qué raro que ella diga que fue la propia Carelín quien le comunica con Alberto Taro, la alias Chapulín. ¿Por qué? A cuenta de que Carelín tendría su número de teléfono. Y además hay otra cosa, que ayer hemos presentado un audio donde Carelín López dice textualmente que si ella habla, lo caga a usted. Palabras groseras de ella, no mías, por si acaso. Entonces, sí estoy de acuerdo que usted tiene que responder ante la justicia. Como usted ha dicho, hay no sé cuántas denuncias y cuántas colaboraciones y cuántas contradicciones de Yaciré. Por supuesto, que todo se investigue y que se investigue también sus contradicciones y sus verdades a medias. Porque un día dice una cosa y a los dos días dice otra. En RPP dice una cosa, luego va cambiando o va recordando o va tomando chicha de jora para el Memorex y luego termina diciendo otra versión de su propia historia personal. ¿Qué más quería decirle? Que usted... Me da risa. Ay, gay es capaz de hacer todo por el rating. Ah, no le creo. ¿Y usted qué es capaz de hacer por su bragueta loca? Cuénteme. Porque usted es capaz de meterse con una chica que era 30 años menor que usted, ¿no? ¿La encontró en Facebook o eso es mentira de Yaciré? ¿O se la sembraron a Yaciré? Porque algo que a mí me extraña es todo el circuito de cámaras que tiene esta señorita en su casa. Hacer un circuito de cámaras interno es bien caro, vamos por partes y cucharadas. Pero bueno, que él conteste, ¿no? Yo no tengo la culpa de que él tenga la cabeza caliente. Tampoco tengo la culpa de que, no sé, pues, le haga pasar vergüenzas públicas a su familia y a sus hijos. Cada persona es dueña de sus decisiones, de sus actos. Y usted no era ningún bebé de pecho cuando se metió con Yaciré Pinedo. Que haya salido trasquilado, bueno, la historia lo está contando. Que la señora Yaciré Pinedo lo haya extorsionado termine de contar toda la verdad. ¿Cuándo empezó a extorsionarlo? ¿Cómo así empezó? ¿Y por qué usted cree que Vizcarra está detrás de su aniquilamiento político? ¿Vizcarra le pidió algo, señor Otarola, cuando usted era primer ministro? Cuando usted era abogado de Dina Boluarte. Cuando la señora Boluarte subió a la presidencia, ¿el exmandatario le pidió algo? Vizcarra está a punto de ir a la cárcel, pero en algún momento Vizcarra le pidió, no sé, un ministerio, le pidió tentáculos en algún sector del gobierno, y usted o Dina rechazaron como para que él jurara venganza. No lo sé. Lo cierto es que la primera vez que ella misma, la señora Yaciré Pinedo, dice que buscó ayuda fue con Figueredo, y Figueredo es gente de Vizcarra. ¿Correcto? Entonces, las acusaciones serias, y ayer se lo dije en vivo a la señora Pinedo, acusar a una persona es un tema muy delicado y es un tema mayor. Eso tiene un carril, una investigación, y estoy de acuerdo con usted, el Ministerio Público tiene que actuar. Y espero que la Fiscalía de la Nación, la señora Delia Espinosa, esta vez quiera conocer toda la verdad. Porque lo que a mí más me preocupa, además de todo este entuerto perverso, es lo que ha dicho la señora Pinedo. Ella ha dicho que ha declarado todas las veces que ha dado sus versiones, sus colaboraciones, su memoria a la Fiscalía, lo ha hecho en la casa de Carelin López. ¿Qué? ¿La casa de Carelin López es la sucursal de FICO? La casa de Carelin López es la sucursal del Ministerio Público. Me niego a creerlo. Ella ha dicho que en la casa de Carelin López entran como perro en su casa policías y fiscales. Bueno, espero que Delia Espinosa acuse, recibo de estas declaraciones y que investigue. Vuelvo a decir, su vida íntima, lo que hacen sus sábanas, es cosa suya. Usted perdió la chaveta política por culpa de Yaciria Pinedo. Ahora, ella dice que recién habla porque antes le tenía mucho miedo y porque antes usted le decía que usted era quien gobernaba. Cada persona tiene sus propias justificaciones para investigar, para declarar, para denunciar, para lo que sea. Me queda claro que Yaciria ha grabado, ha filmado. Hoy ya tenemos un audio que ayer nos proporcionó y que no pudimos pasarlo porque nos ganó el tiempo. Me queda claro que ella tiene mucha más información y me queda claro que, bueno, que usted se metió en Honduras por culpa de Calenturas. Me salió con rima. Y lo otro que le quiero decir a mi audiencia es que yo siempre le he dicho, yo entrevisto a Dios y al diablo. Y en el medio a todos, señores. Y no me gustan los vetos. No. No odio la censura. ¿Por qué me tendrían que vetar? O sea, todas las personas tienen derecho a contar su versión de la historia. Yo creo que sí. Y creo que la audiencia tiene la sabiduría, además, para entender quién miente y quién no. Y en este quinquenio asqueroso, nauseabundo, putrefacto, en este quinquenio donde los políticos han demostrado sus peores caras, sus dobles raceros, hay una suerte de componenda, de círculos, de acuerdos tácitos y de pronto se mezclan funcionarios con abogados, con periodistas, con gente que de pronto empresarios que quieren ser políticos o que sueñan con ser políticos y de pronto van tejiéndose narrativas donde, por ejemplo, hoy día sabemos que hay una señora que no tenía vela en el entierro de Otárola y de pronto su nombre surge, ¿no? Carelín López, Carelín López, Bruno... Y Carelín López surge por Bruno Pacheco y Bruno Pacheco surge por Zarratea y por Pedro Castillo. ¿Hay mucho más? Claro que hay mucho más. Y no nos vamos a quedar callados. Por cierto, hemos ido investigando cosas que hemos ido escuchando ayer en la entrevista con Yaciré y queda claro que la entrevista que da Bruno Pacheco a Panorama es en la casa de Carelín López. Y esta me ha confirmado, además. O sea que la oficina, esa oficina es la oficina de la señora López. La señora López puede venir al programa cuando quiera. Ella misma lo ha confirmado. Y la señora Carelín López puede insultar lo que quiera en WhatsApp. Total, queda registrado en sus propias palabras. Ella sabrá por qué lo dice y cómo lo dice y cuándo lo dice y de qué manera lo dice. Yo lo único que quiero saber es su versión. ¿Quién eres, Carelín López? ¿Por qué dices que si hablas, tú cagas a Alberto Otarola? ¿Qué sabes de Alberto Otarola? También quiero preguntarle a Marita Barreto. ¿Quién eres, Marita Barreto, en toda esta historia? ¿Qué secretos guardas? ¿Qué sabes de Alberto Otarola? Y a quien más le quiero preguntar antes de ir a la pausa es a Marta Moyano. Marta Moyano ha ido varias veces a la casa de Carelín López y además la propia Carelín dice que se la presentó a Yaciré. Marta Moyano ha estado, es amiga de Otarola. Eso está mega confirmado. Y por lo que estoy investigando, han jugado en pared cuando surgía Boluarte como la figura presidencial. ¿Qué pasó, Marta? Eso es lo que quiero entender. Yo no sé al final de esta historia si fuiste o no la que se convirtió en el agente encubierto y la que dijo ya yo enseño todo lo que tengo con Villanueva a cambio de que ¿cangearon la cabeza de Alberto Fujimori? ¿En verdad te crees presidenciable? ¿En serio? Nunca vas a ser candidata presidencial. Lo lamento. ¿Y por qué estoy tan segura de que nunca vas a ser candidata presidencial? Porque las personas que van así haciendo cosas a escondidas debajo de la mesa solo para ganar poder al final terminan mal. Lo siento. Tu historia la vamos a descubrir. Quiero saber quién eres. ¿En serio? Y siempre me has parecido sospechosa. Siempre. Nunca miras de frente para empezar y te he visto más de una vez en este canal. Nunca miras de frente. Y eso es raro en una persona. Y lo que más me causa ruido es tu relación con Otárola. Tu gran relación con Otárola. ¿Se aliaron para qué? Boluarte suba, Castillo caiga y encima canjearon la cabeza del chino y por eso lo indultaron. Ah, bueno, eso lo vamos a saber. Yo sí estoy empecinada en descubrir la verdad. Es lo único que me mueve. Y no voy a decir que soy irresponsable porque mi audiencia sabe que no soy irresponsable. Alberto Otárola, eres recontra bienvenido a este programa. Y deja de mentir porque has mentido. Has dicho que solo la habías visto dos veces y ayer Yaciré ha demostrado que no. Y si estabas tan extorsionado, ¿por qué no lo contaste antes? Es la misma pregunta que le dice a Yaciré. Si estaba tan agredida y tan cercada y tan no, ¿por qué no lo contó antes? Y ella dice que porque tenía todo que perder, porque tú eras poderoso. Y tú, ¿por qué no contabas que tenías a una chivola que te estaba extorsionando y que te pedía plata? ¿Por qué? ¿Por vergüenza? Bueno, peores vergüenzas se están pasando ahora. Eso es lo único que creo. Vamos a ir a la pausa. Bienvenidos todos al programa. Tengo mucha información y tengo un audio que tienen que escuchar sobre Marita Barreto. Marita Barreto. Es verdad que llamas y llamas a Carelín. ¿Qué haces llamando tú a Carelín? No entiendo. La Fiscalía. ¿Cómo creer en el Ministerio Público y en Eficop cuando escuchamos audios como este? Por favor, ¿puedes poner el audio de Carelín López y de Yaciré Pinedo hablando de Marita Barreto? Yo voy a que me estaba comentando ayer. Como yo no veo noticia, no veo tele, no veo nada. Ya, este, me dice que ha habido el tema de, creo que le han sacado a la ceñito. Me ha sorprendido. Ay, Dios mío. Yo le digo, ay, yo le digo, ay, que ya ve que nos va a ayudar. Pucho ceñito, llora. Todos quedan normal, todos quedan normal. O sea, el que ha quedado en su lugar, el que ha quedado en su lugar es su segundo, su mujer a mí o su mano derecha. No le queda igual. O sea, no, 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 ay, Dios mío. No, qué digo. Es otra vez todo preocupado. Bueno, igual que estamos preocupados, y ya, ¿y ahora qué hacemos? Yo le digo, no sé, le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo le digo, no sé, le digo, ya le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? A la rincón. Sí. Y nada, pues ni todo eso, no sé, eso es la única novedad que había habido, este, luego, este, creo que fue la denuncia, sí, sí hay una denuncia posterior, y ya justamente voy a buscar ahí ahorita en mi correo, como el guay que creo que ha dado un correo alternativo mío, es de una, creo que es una carpeta, la 104 o algo así, no sé, no, no, no me acuerdo, está mi correo, ya, este, era sobre el tema, pues, de extorsión, de supuesta extorsión, al señor Otárola, y yo le digo, pues, oye, no, yo no sé nada de eso, pues, no, que habrá, hoy día, lunes 14 de octubre, Yo ya soy el Pinao Vázquez, dejo constancia de que hasta la fecha la señora Carelín López me ha venido controlando. Incluso ella es la que maneja todo el tema de mi caso, ya desde el día que me han llevado a su casa. Y la verdad tengo miedo porque siempre las amenazas han estado ahí y ahorita yo creo que estoy corriendo peligro. ¿Qué es esto, doctor? Ella graba la conversación y luego se graba ella misma diciendo esto es el día 14 de octubre, dejo constancia, ¿no? Que Carelín está manejando mi caso y Carelín habla como fiscal, habla como abogada, no entiendo. Bueno, pareciera esta conducta que ha sido previamente ya aprendida, ¿no? De hecho que ella señaló aquí en tu programa el día de ayer, Milagros, de que todos se graban a todos. Todos se graban. De que Carelín López grabó incluso a Marita Barreto, de que grabó a algunos fiscales del equipo especial. Acolchado, que ha grabado a los policías. A corrupción del poder, a los miembros de la DiviAC. Entonces, si ha sido así, se supone que existen registros de estas grabaciones. Y la pregunta es, ¿para qué la están usando? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de grabar a funcionarios públicos? Y a eso quería llegar. Pero ella ha contado, pues, que los fiscales y la DiviAC van a la casa de la aspirante a colaboración, Carelín. Entonces, ¿cómo se puede buscar la verdad? Si al final todos son como compadres. Y cómo se puede confiar también en las autoridades de que, en efecto, se está actuando de manera objetiva. Eso le quería preguntar. Es decir, si hay una cercanía. Y ahora vemos el último audio que tú acabas de presentar, que Carelín López supuestamente tenía un contacto de mucha confianza con quien dirigía el equipo especial. Y, bueno, no se ve sorprendida a raíz de la suspensión. No, porque está su mejor. El segundo es el mejor amigo. No va a pasar nada. Entonces, ¿por qué esa tranquilidad en señalar de que no pasa nada? Rolo, ¿podríamos primero, antes de presentar el audio que nos faltó mostrar anoche, podemos mostrar el rostro de este congresista que sumuestamente habría sido aceitado para defender a la señora Boluarte, para blindar a Boluarte en la acusación constitucional que se le seguía contra, por el caso del Club Apurímac, este sujeto? Muy bien, estamos viendo el rostro del congresista Segundo Quirós, que además ha dicho que lo demuestre, bueno, que la va a denunciar a Yaciré y todo, ¿no? Segundo Quirós es de Perú Libre, ¿no? Si no me falla la memoria. Segundo Quirós, perdón, de bloque magisterial. Antes fue de Perú Libre. Aquí están los tres que ella menciona. Wilson Soto, Elisa Medina y Segundo Quirós. Ahora quiero que vean la siguiente imagen que hemos puesto. El rostro de Segundo Quirós. ¿Quién le puede hablar, qué congresista le puede hasta susurrar a un presidente de la República? Alguien que le tiene extrema confianza. Pero esto es parte de un video. Tienen que ver el video. Estamos buscando el rastro de Segundo Quirós. Aquí está. Una aparente discusión, en realidad, entre la presidenta Dina Boluarte y el congresista del bloque magisterial Segundo Quirós, que llamó mucho la atención durante una actividad oficial en el distrito de Chorrillos, cuando culminaba la ceremonia de inauguración de una escuela bicentenaria, el legislador le habló prácticamente al oído a la mandataria, como interesado en que ocurra algo. Bueno, la jefa de Estado respondió afirmativamente, en lo que se observa, luego le dio una palmada en la espalda, como un intento de calmar al congresista, que lucía un tanto molesto, señalaba con el dedo, con un gesto de más, una aparente advertencia. Instantes después, el diálogo continúa con gestos de seriedad por parte de ambos y la intervención de la legisladora Elizabeth Medina. Finalmente, la presidenta Boluarte se retiró, seguida de cerca, por el parlamentario. Un momentito, un momentito. ¿Han visto cómo le agarra la mano, Segundo de Quiroza, el brazo? Por favor, dentro de los patriotas que ven este programa, si alguien sabe leer labios, me encantaría saber qué le está diciendo, de qué están hablando, porque evidentemente el audio de Canal N no registra. Miren cómo le agarra, ¿qué es esto, Segundo Quiroz? ¿Qué autoridad tienes tú para coger el brazo de la mandataria? ¿O de verdad te dieron plata? Estoy preguntando, no te enojes, no te enojes. Hemos invitado... Y la señora que está al costado es la otra implicada, ¿no? Correcto, la señora de Rosado, Elizabeth Medina. Según la señora Yaciré Pinedo, Wilson Soto, Elizabeth Medina y Segundo Quiroz fueron a la casa, a la oficina de Alberto Otarola, más conocido como Chapulín, según cuenta Yaciré. Y que el propio Otarola les habría dado sobres con 120 mil soles para votar por el archivo de las denuncias constitucionales. Ajá. Y por supuesto que hemos encontrado el portal del Congreso, 5 de diciembre del 2022, la subcomisión de acusaciones constitucionales, aprobó con 13 votos a favor y 8 en contra, el archivamiento de las denuncias constitucionales. Vamos a ver, tenemos el cuadro, lo tienes en la pantalla. Bueno, acá tengo el cuadro. Elizabeth Medina Hermosilla, bloque magisterial a favor del archivo. Segundo Quiroz Barbosa, del bloque magisterial a favor del archivo. Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, a favor del archivo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y luego este sujeto aparece reclamándole algo y la cara de molestia de Dina Boluarte. Se tiene que investigar, ya la han atarantado, ¿no? Vas a demostrar, si no te denuncio, le ha dicho este señor Quiroz, del bloque, el congresista, a la señora Pinedo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Gracias.